¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a los remates de Agricultores Federados Argentinos. El arranque, el comienzo, es en la provincia de Córdoba, es en Marcos Juárez. 600 los vacunos que se presentan a la venta, gordos y conserva. Para conocer detalles, charlamos con el representante de AFA en esta feria, me refiero a Hernán Viñati, que nos va a brindar detalles en la previa, en la antesala de la subasta, de lo que se va a presentar, de lo que van a ofrecer en esta jornada de jueves. En la previa, Hernán Viñati nos cuenta lo siguiente. Vamos a sacar a la venta hoy alrededor de 600 cabezas. Y bueno, está conformado de 150, 160 consumo, de liviano a pesado, y unas 450, más o menos, vacas y toros, que es lo que más tenemos hoy para ofrecer acá en Marcos Juárez. Gracias. Hasta ahí la palabra de Hernán Viñati. Arranca la subasta, arranca la venta. 600, como decía Hernán, los vacunos que se presentan a la venta, gordos y conserva. Y de esta manera, en el martillo de Alejandro Milano, se venden Marcos Juárez. Mirá los braffos de tubero. Che, Gustavo, qué ternero, eh. Mil pesos, sí, yo te hago. Mil pesos arranqué con 10, con 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1.100, 100, 110. No, 1.100, 1.100, 1.100, 2.100 y fue. Ahora son machitos, Hernán, novicitos, che, nuevitos, eh. 1.030, 1.040, 1.050, 60, 70, 80, 90, 1.100 colo, 110, 1.100 apta. Qué buena vaca, vacía por tacto, Gustavo. Yo, 800 a las 3 tengo, 8, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 5, 50. Me dijo que le dé, 70, 80, 90, 900, 9, 10. 900 pesos. Encerrado de filo, mirá qué bueno los braffos, che, espectaculares, apto. Qué bueno la atorada. 40, 50, 60, 70, como novillo, 80, 90, 900, 9, 10, 9, 20, 9, 10, 1, 9, 10, 2, 9, 10 y fue. Y el resultado de Marcos Juárez fue el siguiente, novicitos entre 950 y 1.100 pesos, vaquillonas de 900 a 1.050, la vaca gorda entre 850 y 900 pesos, la manufa 720, 840, conserva entre 600 y 780 pesos y los toros de 800 a 910 pesos con 600 vacunos en Marcos Juárez. Bien, hasta ahí la subasta, aquí en Marcos Juárez, pero para analizar, para conocer detalles, charlamos con uno de los compradores que tuvo este remate, Jorge Franco, de Compañía Bernal, que nos brinda su opinión, su punto de vista de lo que ha sucedido en este día. Hoy análisis es poco, porque estamos en un momento de mucha incertidumbre de todo tipo, económica, política, qué va a pasar más adelante, y es una incógnita, puede que suba, puede que baje. Yo creo que se va a hacer un cuello de botella y va a haber, después de las elecciones o esa semana y la otra, va a haber el directo que no salió, más hacienda que se retuvo, va a haber un cuello de botella. Me preguntaba a mí, esto es una opinión personal, estos números no se van a sostener. Vos tenés dos mercados, el mercado de consumo se rige por el bolsillo de la gente, no sé qué puede llegar a pasar, si hay alguna licuación de situación y demás. Y la exportación, netamente por el tipo de cambio. Con el tipo de cambio que tiene la exportación hoy, no te olvides que no es el dólar oficial, es el mayorista menos el 9%, capaz que está en un dólar de 300 y pico pesos. No, 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 no cierra ningún negocio, ningún negocio cierra. Ahora, ¿qué va a pasar después? Yo no lo sé, lo intuís, pero es intuir y hacer negocio con la intuición, es timba pura. Pero bueno, no es serio para mí eso. Yo para mí va a ser a ver quién gane las elecciones y qué medidas va a tomar con el tipo de cambio. Eso es fundamental. Si en los próximos días llueve, ¿te imaginás que va a ser mucho más complejo conseguir ese novillito, esa vaquillona? O sea, la mayoría de los gordos sale por feedlot, pero lo que va a ser terrible es conseguir invernada. Eso va a ser una aguja en un pajaro, ¿viste? Gracias, Jorge. Fuerte abrazo. De Jorge nos vamos a viajar hasta Cañada Rosquín. Nos vamos a la provincia de Santa Fe. Hay más remates, hay más subastas. Nosotros les contamos parte de lo que se vendió en este remate. Y el resultado en Cañada Rosquín fue el siguiente. Novillos de 870 a 930 pesos. Novillitos de 1000 a 1050. La vaquillona liviana entre 1000 y 1030 pesos. La pesada 770 a 850. La vaca gorda 750 a 800 pesos. Manufa 680, 730, conserva entre 550 y 650. Y los toros de 750 a 800 pesos. Completaron la oferta en Cañada Rosquín con 300 vacunos. Bueno, Ale, la primera pregunta que queríamos hacerte es, ¿en qué contexto, cómo se desarrolló la subasta de Marco Juárez con 600 gordos y conserva? Obviamente en un escenario desfavorable para la venta, pero queríamos conocer tu punto de vista, tu análisis en relación a esta venta. ¿Cómo andas, Carlitos? La verdad que un excelente remate, muy conforme, muy buenos valores. En una semana complicada. Complicada porque no íbamos a saber cuánto íbamos a cerrar. Pero, como siempre, el asociado de la cooperativa de AFA poniendo el hombro. Bueno, también en un momento tuvimos mucha vaca delgada, mucha vaca flaca. No llegan las lluvias y, bueno, eso hizo que haya una cantidad interesante de vacas, sobre todo de color. Pero con valores destacados. Ale, dejamos Marco Juárez. Nos metemos de lleno en Cañada Rosquín. La pregunta similar, parecida, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué notaste en esta feria, la última de cara a las elecciones del día domingo? Siguiendo la tónica de ayer de Marco Juárez, hace un ratito terminaron las ventas acá en Cañada Rosquín. La verdad que la misma tónica, ¿no? Un interés en el consumo y en la vaca en todas sus categorías. Así que, la verdad que, primero, y también como hicimos en Marco Juárez, agradecer a los productores de la feria de Rosquín que han remitido. Sabiendo que esta semana muchos remates se habían suspendido, se suspendieron. Bueno, la verdad que los dos remates que tenemos programados los pudimos hacer y con muy buenas ventas. Bueno, Ole, y por último, la próxima semana vamos a ir al mercado de ganado Rosario. Y después, ¿cómo continúan las subastas del mes de noviembre? El jueves 26, bueno, luego del domingo de elecciones, vamos a ver cómo se levanta el país el lunes. Está programado un remate el jueves 26 en el mercado de ganado Rosario. Es el tercer remate mensual de agricultores federados argentinos. Y en lo que es noviembre, se arrancamos el 2 en Marco Juárez, con especial de invernada y cría. El 7, un remate que vamos a contar con la importante cantidad de haciendas. El 25 aniversario de la feria de Totoras, martes 7 a las 10 de la mañana en punto. Este remate físico y por Canal Rural. Bien, llegamos al final. Gracias por la compañía. Nos estamos reencontrando la próxima semana. ¡Gracias!